¡Suscríbete al canal! Lo que voy a hacer hoy es una serie de batallas rápidas, total no tenemos otra cosa que hacer en este juego Tendría que sacar el platino, pero bueno, eso lo voy a sacar en otro momento, ahora mismo estoy ocupado con este video Bueno, lo que vamos a elegir, a ver, elegimos a Lars de Tekken Y elegimos también a Pain, que eso va a estar bastante bien calentita la batalla, señores, la verdad Y vamos a elegir a Naruto en modo sabio, está bastante bien En el equipo, bueno, me tocó el mismo personaje, qué mala suerte, ¿no? Y, bueno, me tocó lo mismo, la verdad, no digo que cambió Sai como el equipo contrario Pero tenemos también a Naruto y al señor Pain como el principal, ¿no? Elegimos el campo de entrenamiento, es la primera batalla que vamos a hacer Como año nuevo hacemos tres batallas especiales, como si fuera Budokai 3, nada más que esto es Naruto Pero bueno A Pain hicieron muy bien el caje de color violeta, la verdad, mi copia china quedó bastante bien A ver Uff, este ataca muy bien, quita mucho ataque Aunque no se crean que, aunque es un personaje de Tekken, no es tan fuerte comparado con lo de Naruto, ¿no? Eh, no es ninja ni nada del estilo, porque está pegando igual que si pegara en Tekken 7 No, es broma Pero, bueno No quise grabar el Ultimate Store 3 porque, bueno Eh Tenía otras cosas más Otras cosas para grabar, obviamente, ¿no? Así que sí, el Ultimate Store 2 que Como tiene a Lars de Tekken quedó bastante bien, ¿no? Ahí lo estoy por reventar, así nomás Como se murió, me encantó Lo terminó matando con un estilo bueno Y bueno, está llamando a los médicos porque se murió Pain Lamentablemente el tío tiene mucha fama, mucha guita y quiere llamar al médico, obvio Estoy cargando, señores, no se crean Bueno, vamos a la siguiente batalla, que esto no es el principio Vamos a elegir a... A ver... Uh, tenemos muchos, eh A Neji me parece que va a quedar muy bien Con Hinata y... Después a Ino Tal vez queda bastante bien ese equipo Pero es muy chino y la verdad Me gusta mucho Espero que se estén pasando bien Yo creo que este año estamos empezando con muy buena calidad Con nuevos juegos que están bastante bien en el canal No solamente con eso solo Sino que el canal va aumentando un poco más Y que la gente lo vea Eso es lo que me gusta a mí Los videos ya nos bajan de las 100 visitas Algunos, bueno, han bajado Pero no los he podido recuperar Pero la mayoría de los videos están llegando bastante bien Si seguimos así podemos llegar a más calidad Así que bueno Uy, ni siquiera había que empezó la batalla La verdad me quedé muy distraído Esa es la forma de pegar a Neji Tan imbécil que, bueno Se terminó muriendo por culpa de madre, ¿no? Muy bien Ese ataque combinado con los golpes Queda muy bien, ¿eh? La verdad No, te voy a matar Ahí está Joder, le lanzó 54 No, perdón 64 signos hack Creo que Le metió una yugular Y lo terminó matando Al pobrecito de Kakazu Kakuzu, perdón Kakuzu Me equivoqué de nombre Porque, bueno Está Kakashi y todo eso Me gusta Naruto, sí La verdad que me gusta muchísimo Y sinceramente Bueno Si tengo que decir Que Naruto no es una mala serie No Es como tengamos bolseta Nada más que Bueno Kishimoto la creo muy bien Vamos a la última batalla Del día de hoy Vamos a elegir a Kyler B Después A Shiraiya Creo que va a quedar muy bien Y a Itachi Me parece que No, a ver A Sasori No, Sasori no hace nada Me parece Señores, creo Bueno Vamos a elegir a Sasuke Y se acabó acá El Sasuke de los Taka Y bueno El equipo aleatorio Se eligió a Tobi Naruto Y Shiraiya Creo que va a estar mal Vamos a elegir otra vez Inata Y Deidara Bueno Está bien Y vamos a elegir El escenario De A ver señores Puerta de la arena Creo que Es un buen escenario Así que Para terminar Esta última batalla Del día de hoy Que en realidad Iba a decir Que eran tres Pero al final son dos Porque bueno Son por tiempo Bueno Vamos a ver Como pe... Bueno El señor Sasuke Le lanza un Chidori Pero no puede hacer nada A ver este Todo dice que hay quieto No pelea O sea Este Obito No sabe hacer nada La verdad Epa Epa Hermanito Epa O sea La pelotudez que tiene Tobi Es muy buena La verdad Hay gente que le gusta Ser tan pelotudo Como es Y que yo Crítico Señores Tobi perdió Y terminamos el video De hoy Así como lo ven El hermoso video De hoy Lo terminamos así Con esta batalla Con esa cara De ganador Que tiene KLRB Que es para hacer Un meme Pero bueno Eso es lo que Hacemos en el día de hoy En Naruto Ultimate Store 2 La verdad Está muy bien Este fue el video De Naruto Ninja Store 2 Naruto Shippuden Espero que les haya gustado El primero video del año Y bueno Hasta el próximo video señores Adiós